y mademía que tonto soy, ¿no? que tú... tú que opinas, ¿soy tonto? o... bueno, si tú traemos a Podobovich la gente pide a Podobovich ¿sabes que la gente pide a Podobovich? Eriji, polla... lo ha dicho él lo ha dicho él, lo juro la gente pide a Podobovich pero está, está hecha la va con los otros calcetines, porque es un calcetín y los calcetines no hablan, ¿verdad? los peluches tampoco, pero tú si tú eres especial mierda de hombre hostia estabais ahí no me había dado cuenta, hasta ahora la cámara encendía, pero yo creía que estaba teniendo... yo creía que estaba haciendo una sexcam o algo de eso resulta que estaba grabando un vídeo para Youtube, bueno pues nada ya que estamos vamos a grabar un vídeo para Youtube, ¿no vamos a grabar? que vamos a grabar Binding of Faisa lo tengo ya abierto estaba jugando, sí, vamos a grabar Binding of Faisa vamos a... vamos a grabar Binding of Faisa entonces venga, vale nada, no pasa nada, ¿eh? continuamos con nuestra aventura, vamos a grabar un Ran con Azacel ¿eh? no había visto nada un Ran con Azacel muy rico a mí no ha pasado nada es muy buena despisa el aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Faisa, descargar, descomprimir, ejecutar y es todo lo que tengo que decir ¿qué tal? ¿cómo estamos? vamos a jugar un Ran con Azacel que me lo pediste y... que bien empezamos que bien empezamos compañero que me lo pediste ya hace poco y... me apetecía Azacel mola no sé, ¿por qué no vamos a jugar con Azacel? si hace Azacel mola, tío vamos a pulsar el botón ¡NO PULSE! ¡NO TOQUELY BOTONES! ¡NO TOQUELY BOTONES! vale, hay dos superpuestos ¿eso es de José Mota, lo de NO TOQUELY BOTONES? puede ser pues nada, no tengo... vamos a tirar para abajo ¡NO TOQUELY BOTONES! ¡WEB! ¿qué tal? bueno, pues nada, aquí descansando de un duro fin de trabajo intensivo, pede, ¿no? en verdad debería estar trabajando ahora mismo pero he dicho, voy a grabar a Binding of Isaac porque tengo un montón de hype por el Afterbirth y últimamente estoy jugando un huevo y además, tengo... ¡uh! hostia, ¿en serio, tío? bueno, venga venga, me vale, me vale tengo... que ir dejando un par de vídeos que voy a estar una semana afuera en navidad y aunque no suba vídeos todos los días pues mira, me gustaría tener, aunque sea cuatro o cinco vídeos preparados para la semanita esa y nada, y aquí estamos de fiesta ¡Uy! la que se lía ¡cuidadorl! ¡ye, quieto ahí! para este es el que nunca salta fuerte así que simplemente me puedo quedar disparándole ahí que ya... ya morirá en algún momento tendrá que morir, digo yo ¿por qué salta? o sea, ¿por qué salta? ¡no saltes! es mal es mal saltar es mal ¡qué bien rango! uff, menos mal es justo que necesitaba que... este... va bien, ¿no? esto... ¡uh! sí, perdón estaba viendo que estaba grabando bien déjame en paz que me rayo, digo luego he hecho una intro ahí... todo de mierda y no se ha grabado y es como he hecho el ridículo para nadie me gusta hacer el ridículo para todos si no, no tiene gracia llevo papayaso pero me quedé en youtuber o sea... es parecido pero... se cobra menos entonces pues... eso... mmm... 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 da tower voy a quedar da full de hecho voy a entrar a la tienda que puede salir mal nada porque hay una black candle que me voy a coger ahí una black candle en cuanto pille tres monedas me la pillo de hecho... mmm... porque no he venido... lo primero que tenía que haber intentado es lo siguiente ha salido bien y ahora me falta una moneda nada, eso se consigue nada fácil eeeh... ta ta ta... ya la conseguiré y ahora vendré para acá tranquilamente bueno pues eso los ran con azacel son rapidito así que no creo que el ran dure demasiado lo prometí también ayer que iba a echarme un ran con azacel y nada fiesta para todos que mejor que llegar un lunesto hecho mierda del instituto barra colegio barra universidad y ver a alguien jugar con azacel que es la polla osea siempre... azacel nos decepciona ¿vale? es un personaje que nos decepciona siempre van a pasar cosas maravillosas con azacel y eso no se lo quita nadie vamos a pillar esto de aquí wow madre mía empieza la magia el maravillosismo ilustrado bueno ahora voy a disparar más lento que su puta madre pero y la diversión que... pero y las putas risas tío madre mía y esto que es vercano pues trae para acá ostia el daño que van a hacer los bichos estos chaval estaría guapísima una cabeza de Tami ahora vale cuidado no quiero que se gasten con estas mierdas pero... se gastaron me han quedado dos arañas bueno dos arañas destrozan a un boss eh la sala de... nada osea porque... bueno me queda por mirar la librería que me cogería algo probablemente problema ahora que... debería haberlo pensado es que... no voy a poder hacer pacto a no ser que el pacto sea... uuuh... pues mira está bien esto hola ha tardado dos años en reventa vale vamos primero a abrir lo otro vale health up guay ha sido buena ha sido buena cuidado que casi piso la trampilla yeh... quieto ahí me hace falta una moneda todavía vamos a ver si la pillamos guau perfecto pues vamos a por nuestra black candle mmm mmm que fácil es hacer la verdad es un personaje muy divertido porque cuando... quieres simplemente hacer un ram... uuh... ¿serio? pues... vaya mierda la verdad pero bueno... me he pillado llaves y bombas que me hacen falta cuando quieres hacerte un ram así para entretenerte simplemente sin más sin pensar mucho te vienes a... un momentito voy a la cámara como esta centrada... es que me rayo mucho con la cámara también te vienes a... jugar con la zafeli te lo pasas pipa debería haber comprado de las moscas ahora que lo he pensado debería haber comprado de las moscas porque las moscas ahora mismo están rotas pero bueno venga me quito las maldiciones que a veces son muy molestas la verdad dejaron ya... dejé de prestar la atención hace mucho tiempo... uuh... como he cruzado por ahí hace mucho tiempo pero... mira tengo te otra vez yupi soy un teléfilo oh que... que guay... hacía tiempo que no me salía la sala del tesoro aquí en la cara esto está bien total... no voy a poder cambiarla aunque pudiese tampoco es como para quejarme ¿sabes? así que guay no escala con mi daño ¿no? yo creo que no de mun... mun mun... uh... no ha sido gran cosa ni me había molestado en reventar al tío porque es que no va a salir sala del demonio pero bueno vale una llave que vienen muy bien las llaves a ver si nos la lío como en el round anterior que se me fue la perola un huevo es que la rozo y muere eh un segundito... a ver... eh... la única pega es lo que tarda en cargar el brimstone pero... quitando eso está roto y no voy a entrar ni a la tienda en este piso así que creo que voy a pasar simplemente ya pa'lante un poquito espirran ¿no? está bien eso ¡ja! ¡ja! que difícil espérate ¡ya! hostia que bien ¿no? ¡oh! eh... ¿alguien ha dicho mega satán? ¡oh yes! vale este era el ángel guardián ¡oh yes! ¿quién ha dicho mega satán? que no me he enterado que lo diga más alto que no me he enterado bien ¿eh? muy bien ahora no sé beber ahora soy un mongolo o algo gracias 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 evolución por crearme que haríamos sin la evolución ¿verdad? sin despi... uy dios mio me he salvado de esas que haríamos sin despi... que haríamos sin ese ¿verdad? muchas coñas hago con que despi... es como un personaje pero despi... soy yo ¿eh? o sea... es que me hace mucha gracia la mierda de esas ¿no? los youtubers son personajes claro que sí hombre a ver los youtubers pueden ser un extra un poco por encima de lo que es la personalidad de esa persona pero... los youtubers somos nosotros o sea... no, no... creáis las mierdas de no yo es que estoy interpretando un personaje en youtube no... tú eres tú lo que tú dices es lo que piensas y a lo mejor eres un poco más... capullo o sea en plan capullo nivel hacer tonto ¿no? en plan... te sueltas mucho más pero... porque estás como en tu territorio ¿no? pero... eres tú o sea lo que tú piensas lo que dices tú es lo que tú piensas no te escudes ¿eh? que es todo... hay el mundo de yuppie y que estamos todos de bromita porque no ¿eh? es que me molesta mucho tío oh que bien se han quedado todos a un puto corazón de vida en serio cuidado ¡ah! ya está así acabo antes con la mosca esta es que joder ¡ay! vale esto no da mucho por culo falta una muerta y ahí estamos vamos a abrir la tienda mmm una biblia súper útil la verdad súper útil para nada pero súper útil al fin y al cabo gustaría pillar más velocidad de ataque o... no sé cosas cosas nazis Peter sí, cosas nazis sí, Peter cosas nazis uh mira cómo vuelo mira cómo paso de tus pinchos chaval voy a quitar el mapa del medio mmmmm segundito que cargue esto carga un poco lento ¿vale? gracias vamos a entrar al arcade a... a... a reventarlo todo porque... me apetece en serio no le he dado un segundo y yo en serio ¿tú qué pasa? tienes... uy he donado... he donado sangre donad sangre por cierto joder ya está salvando una vida y no os dais cuenta simplemente es pincharos un poquito y que os saquen medio horito de sangre y es... nada o sea... 20 minutos y encima luego os dan de comer gratis venga ya tío comida gratis ¿cómo me podéis decir que no ha comida gratis? madre mía hay que ver que en serio mucha gente que no dona y... no sé... no cuesta nada entiendo que hay gente que le dé más apuros las de estas pero es que hay gente que no dona de verdad por no querer donar su sangre digo tío ¿no te cuesta nada? ¿no te va a pasar nada? o sea yo no me he mareado nunca y soy una persona de compleción más o menos normal no soy especialmente deportista ni nada por lo cual no tengo más sangre ni una sangre mejor ni nada es que eso no... no hay tal cosa y sin embargo coño me hago daño porque quiero contra... ¿ves como le dono sangre? le dono sangre a pipe porque me da pena no sé... sin embargo voy a donar sangre cuando puedo así que... hacerle un favor a la gente y esto lo voy a rolear un poco pudiendo sacar algo rico un segundo me lo voy a quedar esto ya no puede rolear nada ¿no? simple curiosidad pero me molaría un montón ¿eh? esto me lo voy a quedar porque es un usable y me puede venir de puta madre porque sigo limpiando si ya he llegado al jefe y además hay varias baterías por el camino así que... nada coño no me sale consumible gratis wow gracias y yo aquí haciéndome daño porque puedo la verdad es que voy un poco sobrado porque solo con el daño que me han dado se vuelve muchísimo más fácil el ram segundo... debería dejar de hacer el imbécil eso también lo digo mira esto me puede venir bien tengo una probabilidad muy alta que me salga sala de ángel en el siguiente piso es que vamos a ir a por Megasatan ¿eh? además nada de mierda de... de saltarnos salas por ahí entre medias ni nada no, no, no a Megasatan de cabeza vale, vamos a sacar esto primero uy ¿qué tal si... dejo de hacer el imbécil? ¿qué tal? es una... es una opción ¿verdad? a ver, un segundo vamos a ver que se junten un poco ahí está una putada porque tarda un montón en cargarlo entonces los enemigos que se mueven un poco dan por culo pero bueno quitando eso, todo bien hueh 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 toro demoni uh ¿en serio otra sala de mierda esta? este se lo voy a reventar 50% sala de ángel y un 30% sala de demonio yo creo que bien veremos, a ver me saldrá la de demonio con todas las mierdas encima luego si me sale demonio por favor que sea Krampus tío de tower segundo que me aleje super útil a ver, quieto de mierda, de salas, si vuelas este no me ha durado nada es que he venido aquí básicamente por mi carta eh es que full es que full está muy bien y lo guapo es que puedo salir de la lo guapo sabe madre mía que guapo que yo eh, lo bueno es que puedo salir de la sala del demonio de, uy del demonio del boss rush con esta mierda debería haber cogido, me arrepiento un montón de no haber cogido el de haber cogido la vela negra en lugar de la mierda de lo otro de las moscas, estaría ahora mismo rompiéndolo todo de lo roto que está ya está roto ¿no? pues yo lo rompo más cuidado mosca, mosca tío me apetece pillar un juego de estos típicos de como el que ha salido ahora pero que no voy a poder ponerme por ahora porque estoy bastante ocupado pero estos típicos de supervivencia y mierda de Psycho Trick tipo subnautica ¿sabes? es que el que ha salido no me acuerdo como se llama pero era del espacio da igual sabréis de lo que estoy hablando y me apetece ponerme a jugar una mierda de esa y grabarla pero no sé qué nivel de aceptación va a tener en el canal y la verdad he llegado a un punto que me aburre subir un juego para que luego tenga dos comentarios y nadie diga nada del juego ni me de consejo ni nada y este como... es que para eso lo juego solo ¿sabes? no hago un comentario para que luego ah hay mierda tutururuturu a ver mmm mmm oh Hostia, Leo, me la pillo Vamos a reventarlo todo, venga, vámonos ¿Qué vas a hacer? Vas a salir, tonto, que era un tonto Por judgment Muerto Ala Resursan, vámonos de aquí One miss you larger No me interesa eso mucho, la verdad Uy, eso sí que me jode Eso me jode tela Hostia, puta Qué asco, ¿no? En serio, me cago en la puta Cuando tienes dinero, es cuando no sale nada Es que ahora mismo pillo la cabeza de Tami Y estoy más roto Pero roto, chaval Rotísimo Ajá, de Fallen, cuenta de más Un segundito, un segundito, ahora estoy contigo Ahí estamos Se van a separar Ya se me han separado, me cago en la puta Se van a separar y voy a tener que hacerle dos cargas Pero bueno Ahí está Uh Contract from below Y aquí tenemos Una cosa que no me sirve de nada Literalmente Y un health down, gracias Es justo lo que quería Ah, es que la píldora otra era un health up Pero me pilló Un health down Pero me pilló como un health up Por el tema ese de la mierda De cosas Cosas que pasan, ellos Cosas que pasan Pues nada Te puedes ir a la mierda un rato ¡Hala! Ya tenemos las dos llaves A ver si ahora me sale una sala del demonio Lo dudo Porque con las dos llaves aumenta muchísimo La probabilidad de sala de ángel Pero... Bueno A ver, la sala de ángel tampoco me voy a quejar ¿Sabes? Pero estaría bien que me empezasen a salirse a la demonio Ah, por... Vamos a ir ya Vamos a ir desde el lado de Blue Baby Para pillaros bastantes ítems por el camino Tengo además bastantes llaves Uh Que podría salir mal si entro aquí Uh, esto está muy bien Oh, esto está muy bien También Vaya, tampoco tengo dos trinques para ella Así que... Iba a estar bien sí o sí No, mierda Mentira Miento Ahí trinques que son puta mierda Nivel no me los cojo ni aunque me paguen por ello Bah Esto no me ha... No me ha hecho nada Uh, ja, 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 ja Ay, graciosa ¿Es ya o qué? Te ha gustado, te ha gustado, compañera A ver, un segundo Como tengo un montón de mierda rodeándome Va bastante bien Fuck Oh, se ha vuelto un poco loco al caer Saqueado yo Epilepsia Uy, daño cerebral Daño cerebral Permanente Me encantan los ojitos que tengo Mira el pequeñuelo como gira Soy enano Espérate, un segundo Ahí estamos Uh Na, 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 na Sala del tesoro ¿Dónde estás? Ta-ta Mierda Poco me gusta esta sala Demagician Que inútil con el rango que tengo Si tuviese un Brinton entero sería la polla Pero no lo tengo Así que a joderse Uy, perdón Uy A ver, me estoy comiendo el daño a posta casi Pero Es que me da tanta pereza Esquivar Es como ellos que tardan un montón en cargar Nos quiero cargar con la mierda de De los cubos Pero, tío Madre mía Como lo he toreado, ¿no? Son toles en todos los putos Y tal Oh, que útil Gracias Es justo lo que quería Ahora me sale el piro maníaco Y ahí, pues vale ¿Qué? ¿Qué pasa, compañero? Estás quedado un poco pillado, ¿eh? Uy, me ha dado al final Tío puta Tío puta Oh A ver, mierda De cosas En fin ¿Esto era bueno? Infested Pues sí Infested No pregunte Si lo ve No puedes verlo, ¿eh? Joder Uy, strength Me gusta Anda, son Claro La La mierda esta Que duplica las cartas Que duplica todo Básicamente Pues vamos a usarlo aquí Aunque Mierda Porque Estábamos aquí ya Es cierto Pero mira Me ha salido un boss Bastante fácil ¡Hala! Polaroid Ay, Dios Me he dejado atrás Ah, igualmente No iba a coger nada Uh Eso no funciona, creo Es que no me voy a jugar A cogerme eso Cuando no sé si va a funcionar Lo de las lágrimas de Isaac Creo que no funciona No es como la cabeza de Tammy Ups Casi dejo de hacer el imbécil Ah Aquí esto no pasa nada, ¿no? Si lo piso Como voy volando No ocurre nada Básicamente ahora soy una cabeza gigante Que vuela Porque es lo único que se ve Como me pillé Leo Que en verdad Ahora tengo que tener un montón de cuidado Por culpa de Leo, ¿sabes? Oh, fuck A ver Que la uno No creo que me dé demasiados problemas Oh, damn Damn, son Yeah, barrio Barrio intergaláctico Lo llamo yo a esto Uy Eso no debería haberme dado Vamos a entrar aquí Uy Uy, de Joker Que puto Que cabrón ¿Esto qué es? Me voy a llevar el Joker Como pierdo vida, ¿eh? Os gusta como voy a acabar muriendo por subnormal Porque me habré comido 30 golpes Si no más Totalmente innecesarios A lo largo de este run Pero ¿Qué? Si no de despise Si no hace eso Es que Buah Disparo súper lento Y me pone súper nervioso Yeah Dame Tengo un montón de llaves Eso sí Eso está bien Supongo Vamos directo A por el jefazo, ¿no? Vale, es bastante sencillo Este jefe Y yo Pare Te asusta un montón En plan Guau, madre mía ¿Cuántos de estos tres? Uh Sale el ángel otra vez Eso no me sirve para nada El escapular No es lo mejor del mundo Pero bueno Me voy a guardar el Joker Por si no me sale Por si me sale Sala de ángel en este piso Que lo dudo Pero bueno Puede pasar A ver Por pasar Pueden pasar muchas cosas Creo que donar 10 monedas aquí Me ha aumentado la posibilidad Puede ser Yo voy a donarla igual No tengo nada que hacer con las monedas Llevo sin donar esta máquina La vida en este En este save Sí, ha subido la probabilidad Ya me da igual No me va a salir sal O sea La aumenta por encima De la de demonio No es que Hostia Quietor Hola Le he dado toda la vuelta ahí Hostia Me creía que iba a seguir avanzando La puta araña Cruza, cruza Ahí está Me ha troleado Vamos a ir a porjas Y probablemente muramos No, en verdad creo que no voy a ir a porjas O sea No, no Sería Pasarse tela Tío Es que es pasarse mucho ¿No? Ah, es que me pueden salir Cosas muy tochas Pero Yo creo que jugar sea demasiado Y quiero acabar el run Así que probablemente no vaya a porjas No, no voy a ir a porjas Que le follan ajas Que le sursan Hostia El otro día alguien me dijo Que es verdad Yo soy una persona que Grabando No soy así tampoco Pero grabando dice bastante Palabras Más sonantes Por decir de una manera Pero es que Mi forma esa me dijo Podrías no decir tantas palabras Más sonantes Y digo Pues no me vea Es que no sé Qué quieres que te diga O sea La gente que me ve Yo espero que En parte me ven por el juego ¿Qué juego? Vale Pero no espero que la gente Me vea solo por el juego O sea Si me ves Te asumes la personalidad Hay un montón más de gente Que sube Binding of Isaac Y que nos dice tantas palabras Más sonantes Pues ve a verlo a ellos No sé Es que no entiendo Que yo entiendo Que tú no quieras oírlas ¿Vale? Que me parece totalmente respetable Que yo no te voy a forzar De que tú oigas nada Pero coño Si no quieres oírlas No me veas a mí No sé Es de cajón Creo Hostia puta Ahí estamos O sea Ese buen vocabulario Hasta mi madre me dice Pero vamos a ver Niño ¿Esto qué es? Cuando me oye Y yo pero mamá Que son pa' youtube Pa' ganarme Tos los youtube dollars Y con mi madre ya Cuando mi madre ve la cifra Lo que gano En plan Ve la cifra De siete números Ahí Y dice Hostia Vale, vale, vale Tú sigue, sigue Estoy forrado tío No me veis Esto en verdad Esto es una habitación Esto cutre Pero Lo hago a puestas Como para engañaros Para que no os deis cuenta De que realmente Yo estoy forradísimo Yo detrás de esto De esta puerta Lo que hay es una puta mansión Y tengo ahí esto En plan Esto era el cobertizo De la mansión Y digo Lo voy a reutilizar Para va Fíjate ello Vamos a ver Estoy a dar vueltas Si no te importa Ups Estas salas es Así como muy fea Esta sala fue la que me mató En Aquel rank con caos Hace unos días Fue bien feo Porque además No corría tanto Como corro ahora Bueno, ahora no es que sea Excesivamente rápido Pero que corría más En el rank aquel Vaya Bueno, pues está bien Ah, es que el jefe No debería costarme mucho Pero Es que tengo una mierda de daño Ya no quedan más, ¿no? Bueno Pues a ver si me van saliendo cosas Que me veo Un poco regular Oh, fuck Chaval Lo que ha faltado Para que eso me haga daño Ahí está Ah, la mierda el bicho Bueno Vamos a ver qué tal el boss Hostia A que muero A que muerto A que muerto A que muerto A que muerto Lo 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 el móvil, así puedo fingir que no ha pasado nada y que no he muerto literalmente por pegarme contra todo lo que he visto o sea, he ido en plan ras masoquista todo lo que he visto, que me hacía daño y un de cabeza y me lo he comido pero así juego yo es la manera divertida de jugar este juego no se jugaba dándose cabezazos contra todo, en plan ui ui se ha ido el sonido ha empezado un run nuevo que acaba de ocurrir donde está el sonido ha muerto me he cargado el juego, el cabezazo que le da al teclado tío, pues nada vamos a fingir que esto si que no ha pasado, nada espero que os haya gustado el vídeo ay, y me despido y nos vemos en el siguiente, supongo eh, Death Pixel cierro no, no, un like y un comentario si os ha gustado que si no lo digo, reviento nada, Death Pixel cierro no se ha, no, no ha terminado de grabar porque le he dado al botón de me he quedado haciendo el tonto un rato contra la venga, me quedo de por culo hasta luego pues no, no ha terminado un rato contra la fue el